Obras de acondicionamiento ejecutaron en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Así lo confirmó la rectora de la institución, Hermana Gloria Arias, quien hizo una pormenorizada descripción de los sitios intervenidos para las nuevas unidades sanitarias. Hicimos un diagnóstico sobre cómo estaban los baños de uso de los niños y de los profesores y si estaban adaptados para las medidas de bioseguridad y le facilitaran la cantidad de personas que los usan. Vimos la necesidad entonces de hacer unos ajustes en los baños de la niña María, arreglar unos tanques, abrir una puerta adicional porque solamente tenemos una puerta, colocar unos lavamanos pequeños para las niñas de primero y transición que son muy pequeñitas y no alcanzan a los otros lavamanos y para que al ingreso ellas hagan su higiene de manos y puedan ingresar al salón de clase. Lo mismo que a la salida. Entonces se hizo un proyecto también aquí en la sede principal, la CDA, hubo necesidad de hacer una adecuación de los baños de primaria, de los baños de sextos, de séptimos y de las técnicas. Entonces ya gracias a Dios se hizo un contrato general, ya se está por entregar, lo más seguro es que los entregan esa semana para el uso adecuado. Entonces ustedes si quieren vamos y observamos cuáles fueron los cambios que hubo. ¿En cantidad cuántos fueron? Estamos hablando de 27 baños que fueron intervenidos. ¿En total? En las 12 sedes, sí señor. ¿Cuántos aquí y cuántos allá? La niña María cuenta con 10 baños y el de profesores y acá los otros.